Paula Montal Mi bisabuela, siendo niña, la conoció cuando ella fundó una escuela aquí, en Arenz de Mar, su pueblo natal. Explica, explica, Salvio, desde el principio. Sí, y vosotros usad la tableta también. Paula Montal nació y fue bautizada el 11 de octubre de 1799. Y esta hija ha devuelto la alegría a tu casa. Los de tu primera mujer ya son mayores. Paula es un sol y tengo suerte con mi oficio de cordelero. Y Vicenta, qué buena encajera. Paula, vigila a tu hermanita que voy a la cocina. Sí, mamá. ¿Te gusta? Es una preciosidad. Pronto sabrás más que yo. ¡Hala! Pero tú eres mi mejor maestra. La familia era tan compleja y tan numerosa que la pobre Vicenta no daba abasto. Al final van a una casa nueva el matrimonio con los hijos pequeños. ¡Qué grande y soleada! ¡Y se ve el mar! Somos muy felices, ¿verdad? Me gusta hablar con Dios y rezar con vosotros. Ya tengo ocho años y empiezo a leer. Es una lástima que no haya escuelas para niñas para aprender más que en las simples costuras. Al año siguiente atacaron los franceses. ¡La guerra de la independencia! Las familias huían a las montañas. De regreso... ¡Qué horror! Habían saqueado y destruido. Pero aún faltaba lo peor. Vicenta, me hago cruces de lo que has llegado a pasar en tan poco tiempo. Nace Salvador y a los dos días muere de repente Ramón, tu marido. Y el pequeño también se os va un año después. Buenas tardes, señora María. Manuel, el amigo de papá, nos ha regalado pescado fresco. ¡Hola! Felicia, Inés, llegáis muy pronto. Deja ya de trabajar. Mira que son primorosos tus encajes. Vivimos de ellos. Acabo, sí. Las niñas de catequesis nos esperan en la playa para levantar cometas. Cómo deseo levantar sus capacidades. Que aprendan a leer y escribir. ¿Y qué hacemos? Darles clase en nuestras casas. Basta de mujeres analfabetas. Sí, sí. Estamos contigo, Paula. El párroco, que se llamaba como yo, ayudó mucho a Paula. Y también su director espiritual, Capuchino. Colaboraba en la parroquia y se hizo socia de cofradías de la Virgen. María era para ella un modelo a imitar. ¡Qué confianza! Pasaron años. Paula ya tenía 29. He pensado en ti, Paula, cuando he sabido que en Figueras buscan personas para abrir una escuela de niñas. ¿Es el momento de elevar anclas? Sí, para emprender una acción educadora que puede llevarte muy lejos. A 100 kilómetros de aquí y a 24 de Francia. ¡Qué aventura! Y en aquel tiempo. Y mujeres. Vaya si llegarían lejos ella y sus compañeras. Comienzan en un palomar. Las niñas son pocas, pero como palomas mensajeras las voces corren y el número aumenta. Desde que estamos en la calle ancha, ya tenemos espacio para una matrícula que va subiendo. Y lo más importante, aumentamos nuestros propios conocimientos con clases de aritmética y caligrafía para mejor enseñar a las niñas. Además, cuando ya eran un buen grupo de maestras en torno a Paula, ésta vuelve a Rennes y en su pueblo querido abre la segunda escuela. Es el año 1842. ¡Qué feliz soy, hija mía, teniéndote a mi lado y viendo cómo sigues adelante en tu vocación! Sí, mamá. Y como sabes, quedé muy impactada por San José de Calasanz, que en Roma fundó las escuelas Pías para educar a los niños, con preferencia a los pobres. Este es el modelo que deseo para nuestras escuelas. Navegan a buen ritmo. Y en Sabadell abren la tercera escuela. En esta población no había escuela pública para niñas. La primera fue establecida por ellas, que ganaron las oposiciones. Escuela popular y gratuita. En Sabadell se da el gran paso adelante, el encuentro con los escolapios. Has captado a fondo el carisma, el don del espíritu, que Dios hizo a San José de Calasanz para manifestarlo a los demás. Tu ideal educativo concuerda con el suyo. Sí, Padre Feliu. Deseo de todo corazón hacerlo extensivo a la educación de las niñas. Piedad y letras. Que es lo mismo que decir fe y cultura. Gracias a los escolapios, estamos profundizando en la espiritualidad y la pedagogía de Calasanz. Como hijas de María Escolapias, profesamos con mis tres compañeras el 2 de febrero de 1847. O sea, que se entregan a Dios del todo. Exactamente, Martín. La madre de mis alumnas, las gemelas María y Carmen, ha venido a hablar conmigo. Tiene problemas y quería desahogarse. Muy bien, Inés. Escuchar a quien lo pide y necesita es una primera forma de acoger. Tenemos el objetivo muy claro. Salvar a las familias enseñando a las niñas el santo temor de Dios. ¿Temor de Dios? Claro, hombre. No se trata de miedo, sino de una mezcla de respeto y amor. Aconsejadas por los escolapios, las hermanas tenían que escoger una superiora general. Paula, ¿seguro? Te colaste, chico. Es elegida Felicia. Todas estuvieron contentas y Paula la primera. Se dedicaría a impulsar nuevas fundaciones. Igualada, El Vendrell, El Masnou, Girona, Planes, Barcelona, Sóller en Mallorca y Olesa de Montserrat. Paula, además, tiene la delicada tarea de formar a las candidatas. O sea, a las novicias. Que ejerce con mucha dedicación para que puedan ser unas buenas escolapias. Jesús, ¿nos da un consejo para aprender a orar mejor? Para hacer oración, cerrad los ojos del cuerpo y abrid los ojos del alma. Así contemplaréis a Jesús en todos los momentos de su existencia terrena. Y aquí en Sabadell comenzaron sin tener ni lo imprescindible, ¿verdad? Ni muebles, ni sillas. Se sentaban en los baúles, ¿verdad? Cierto, con poco se pasa. Seamos humildes y pobres. No hay más que verla a ella y la alegría con que vive lo que dice. ¿En Olesa pasó 30 años? Sí, lejos del mar. Pero viendo Montserrat cada día, feliz de venerar a la Virgen. Las escolapias se saben hijas de María, la madre de Jesús. ¿Y qué hizo Paula durante tantos años? Vivir humildemente y con una gran dedicación a las niñas. Fíjate bien. Toma, Luisa. Entrega estos vales al carnicero y al panadero. Diles que pasará alguien de la familia Roca y que les den lo equivalente en comestibles. Decidme, ¿quién sino Dios podría crear tanta hermosura? No quiero distraeros, niñas, pero os voy a pedir un favor. Lo que quiera, madre. Hoy ha venido una alumna con las alpargatas tan rotas que casi no puede andar. Esta tarde me traeréis un céntimo, dos, lo que podáis. Habéis hecho una colecta tan estupenda de alimentos para la Navidad de los necesitados que bien merecéis esta merienda. El chocolate que nos prepara madre Paula es el mejor del mundo. Madre Paula ideó una mesa en la que todas se veían y ayudaba a compartir. Tened presente que con la enseñanza vais dotando de medios de vida honrada a las niñas que en el futuro lo necesiten y a todas para ser miembros útiles a la familia y a la sociedad. Sí, no podemos olvidar, madre, que este ha sido su objetivo constante. Nos lo ha enseñado con la vida y el consejo. Después de 89 largos años haciendo el bien, se acerca su final en la tierra. Era el 26 de febrero de 1889. La pequeña Paula, mecida por el mar, acabó sus días gozosa y lúcida a los pies de Montserrat. Sus últimas palabras fueron, Madre mía. Actualmente las Escolapias, según el mensaje de Santa Paula Montal, con un corazón dispuesto a dar, siguen en su tarea de dignificar la vida de la infancia y la juventud, de la mujer y la familia, y evangelizan a través de sus obras educativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!